Hola Pitis, bueno, hoy os traigo un vídeo muy muy pedido por vosotros, por los Pitis, de cómo tengo organizado yo mis bolsos. Deciros que los he contado, tengo más de 80 bolsos, vais a ver exactamente 80, ¿vale? Los otros que tengo son cestos de verano, entonces no los tengo colocados aquí donde vais a ver, ¿vale? Entonces eso va a ser otro vídeo, pero el título de este vídeo, como habréis podido ver, cómo organizo más de 80 bolsos. Y dicho esto, como dicen muchas compañeras mías, si queréis ver este vídeo, atentas que empezamos. A ver, ¿dónde tengo yo colocado mis bolsos? Los bolsos los tengo colocados, como podéis ver, en el canapé, ¿vale? Los he tenido durante mucho tiempo en el armario, en cajas así grandes de cartón, pero a la hora de buscar un bolso era un poco rollazo. Entonces, esto es muy cómodo porque subes el canapé y aquí los tengo casi todos, ya os digo. Aquí faltan unos cuantos, que sobre todo son cestos de Navidad, de verano, que evidentemente no los puedo tener aquí. A ver, mi objetivo de colocar los bolsos aquí, bueno, ahí abajo veis esa mochila de buitos, ahí tengo dos mochilas de montaña, esas no las he contado, ¿vale? O sea, más de 80 bolsos son bolsos de calle. Luego ahí tengo mantas, esa mochila que pone ahí es de hacer Agility, y los bolsos empiezan aquí. Entonces, en esa caja de ahí, tengo bolsos pequeños. Bolsos pueden ser de verano, de invierno, pero bolsos pequeñitos. Como podéis ver, hay de rafia, hay de piel, hay de muchos tejidos diferentes, de muchos estilos diferentes. Aquí tengo mi raflauren pequeñito, como podéis ver, auténtico. Y bueno, en estas cajitas he colocado los pequeños. Luego, aquí tengo estos dos, que los tengo así, porque estos dos son de mi hija, bueno, en común, ¿vale? Ya yo teníamos bolsos en común y han quedado aquí. Entonces, los tengo aquí más separados por cuando pueda venir, si se los quiere llevar. Este es de mango y este es de brezca. Luego, aquí tengo bolsos pequeños. A ver, pequeños, no como estos, pero bolsos más pequeñitos, de llevar colgados en el brazo, en bandolera, pero en fin, bolsos pequeños. Los bolsos pequeños llegan hasta aquí. Y luego, de aquí, todo esto hasta aquí, son mochilas. Como podéis ver, no sé si lo estaréis apreciando bien, pero a mí me es muy cómodo, porque los veo todos. Yo, claro, viendo un trocito así, ya sé qué mochila es, ¿vale? Luego, aquí tengo bolsos más grandes. ¿Veis? Este es de desigual. Aunque se vea un trocito, a mí ya me es cómodo, ya sé el bolso qué es. Eso sí, intento colocarlos muy bien colocados. Por ejemplo, aquí tengo mis dos bolsos de Woodberries. Pues están dentro de su fundita y bien guardados. Este también es Raph Lauren. Aquí tengo uno de desigual. Todos los que son de marca, que son mejorcitos, los tengo, pues, mejor colocados, ¿vale? Y aquí tengo también así grandecitos. ¿Veis? Estos que son muy blanditos y se escurren un poco para abajo. Y aquí tengo yo todos mis bolsos. Este es de una imitación a Toast, pero como es de Charol, también lo tengo aquí bien puestecito, porque si no se puede agrietar. Y bueno, Pities, aquí tengo bolsas de Raphia, que esto es de verano, pero son bolsitas que como se pueden así enrollar, pues la verdad es que aquí me caben. ¿Veis? Tengo esta de color beige, la blanca, la de rayas y el cestito este que es blando. Y esto es una idea que os doy, si tenéis muchísimos bolsos como tengo yo, pues que podáis tenerlos todos bien colocados y lo más importante es que podáis verlo. Porque yo cuando los tenía en la caja, la verdad es que era un rollo, cada vez que quería coger un bolso tenía que sacar la caja, tenía que sacarlos todos y a lo mejor el que buscaba estaba en el final. También había el típico que llevaba poco porque era incómodo de cogerlo, entonces es una buena idea y la verdad es que a mí me gusta como quedan los pequeñitos, colocarlos así en cajas porque es una manera de tenerlos bien organizados y sobre todo poner un antipolillas y un antihumedad, ¿vale? Y ya está, pitis. Os doy la vuelta. Dejo a mi marido descansar porque se me ha roto para que se me aguante el canapé y estaba el pobre aguantándolo él. ¡Ay, este pelo! Pues bueno, a todos y a todas los pitis que me habéis dicho en el último vídeo que os enseñé el bolso que me había llegado, os dejo en este vídeo el enlace para que lo podáis encontrar, porque me habéis dicho que no lo habéis encontrado. Bueno, yo os dejo el enlace para que lo podáis mirar, ¿vale? Ya os dije que lo había pedido hace mucho, o sea, yo lo miré no hace mucho y estaba, espero que esté. Yo os lo dejo y vosotros mirad. Bueno, pues espero que os haya gustado. Faltan más bolsos que tengo también colocado en esta cajonera, pero creo que voy a hacer otro vídeo y así os enseño toda esta cajonera lo que tengo. Ahora los paletas empiezan con el taladro. Tengo paletas en el piso de abajo y es horrible pitis. Muchos pitis me habéis pedido también que enseñe cómo tengo organizado mi bisutería. Bueno, pues en esta cajonera es donde tengo todo esto, ¿vale? Entonces voy a hacer otro vídeo para que lo podáis ver. Y os agradecería mucho que si os ha gustado este vídeo tan pedido, que me dejéis un dedito arriba. Los que no estéis suscritos, os suscribáis, que ya somos 15.000 pitis. Y os doy las gracias. Y como siempre os digo, os mando un montón de besos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!